Esperamos a las chicas de las Agua Bella, a la cancha, a las chicas de Star, a la cancha, para que estén jugando este partido, las chicas de Agua Bella con las chicas de Star. Ya están, ya vayan a la cancha, señorita, por acá tenemos... A ver, vamos a ver, vamos a preguntarle por acá al productor, por favor, repito, a ver si las chicas de Agua Bella, recuerden que tenemos que definir el campeonato así, rapidito. A ver, el productor de las chicas de Agua Bella, por favor. Bueno, Edu, buenas tardes. ¿Cómo están, Jaime? Buenas tardes. Bueno, creo que se va a empezar un partido amistoso entre las chicas de Agua Bella y las chicas de Star. Muy bien, Edu, productor de Agua Producciones, presentando a sus pupilas, a sus protegidas, las chicas de Agua Bella. ¿Cómo ve? ¿Tiene alguna observación para hacer al cuadro de las chicas de Star? Bien, me parece que hay algunas argentinas, pero por acá hablé con la delegada, con la nena, que es la chica de Star, y me dijo que, no, la chica de Star es que no tiene nacionalidad, pero bien está, vamos a ver, vamos a demostrar todo en la cancha y, bueno, espero que no se ocurra ningún incidente. Ay, 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 amor. Y listo, vamos. Claro, vamos, vamos, que jueguen nomás. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, vamos entonces, vamos entonces, ahí, vamos a hacer este amistoso entre las chicas de Star y las chicas de Agua Bella. Vamos hablando entonces, ahí, bueno, ahí, le decíamos éxitos. ¿Cómo armó usted el equipo? Bien, ahí todos, somos todos titulares, no tenemos ningún por ahí. Una aclaración ante el partido. ¿Van a perder o ganar? Que se han agrupado, se han nucleado en torno a Producciones Aquea y a Producciones Mosna. Ahí los muchachos patrocinan y aquí está, ya en la cancha, ambas escuadras reglando... ¿Cuáles son las palabras del DT? Vamos, tío Víctor, con la narración. Así es, amigos y amigas. Las chicas de Agua Bella defienden el Arco Norte aquí en la cancha 23 de Marzo, mientras que las chicas de Star están defendiendo el Arco Sur. Ahí, también vemos a las chicas, pues, con remeras blancas diferenciadas en el nombre del equipo. Sí, las chicas de Star visten las camisetas de los chicos de Brisa de Río Monna, mientras que las chicas de Agua Bella visten sus propias camisetas. Así es, amigos y amigas. Así es, amigos y amigas. Cero a cero el marcador en estos primeros minutos de juego. Ahí tiene la chica de Agua Bella la pelota. Se lo llevó a uno, se lo llevó a uno, se lo llevó a uno, se lo llevó a uno. Se cae, se cae la chica de Star, pasa. Ahí está, corre, Stacey. Le quitan la pelota. La chica de Agua Bella está dominando. Ahí está, señor Leda, la chica de Star, ahí está. La chica de Star pierde la pelota, pues, un saque lateral para las chicas de Agua Bella. Ahí está, las chicas de Agua Bella. Ahí las chicas de Star. Se venía a venir, tía Víctor, las Agua Bellas están atacando constantemente. Esto seguramente es producto del bastante tiempo de conocerse entre sí, coordinar, reunirse. Las chicas, este grupo humano que se junta para compartir música, para hacer amigos, para hacer cosas lindas, hoy están haciendo deporte y todo ese tiempo de estar juntos, están rindiendo sus frutos. Las Agua Bellas están abriendo el marcador. Uno para Agua Bella, cero para las chicas de Star, que esta tarde parece que el sol ha opacado su brillo propio. Las chicas de Star, esta tarde, comienzan a perder brillo y ya no comienzan a brillar. ¿Qué está pasando? Así es, señoras, sí, señores. El tiempo avanza, el tiempo no se detiene en este primer tiempo. Agua Bella se ven poniendo por un gol a cero a las chicas de Star. Así es, la pelota está fuera del campo. Ahí, tres y seis veces van encargados de sacar la pelota. Ya. Eh, están dando lo que pasa. ¿Dónde no lo mejor ahí las chicas? Bueno. Y bueno, como te decía Jaime, quedaremos. Usted está mirando ahí en la cancha de Star. ¿Cuál cree que es la falla, la falencia del equipo de chicas de Star? Creo que falto yo, ¿no? Bueno, ahí las chicas, a ver, vamos a ver si puede traer un momento ahí. Sí, es que Jaime, la neta, la neta, nunca fue a un partido. Ajá. Por eso. No manches, güey. Las chicas de Star. Las chicas de Star. Las chicas de Star. Están demostrando que son capaces de todo. Y bueno, puede ser, claro, me banco esta. Claro. ¿Quiere decir que las chicas de Star. Las chicas de Star. Las chicas de Star. Verían más que ustedes. Y nada que ver, no me voy a dar por el tiempo. Ya, ahorita voy a dar un plato de un momento de ahí y vengo. Muy bien. Bueno, tío Víctor, vemos las palabras de Katy la positiva. Hay una caída ahí, una caída de una chica de Guavella. Así es. Bueno, muchachos, hay una manito con las botellas de los muchachos. Por ahí está haciendo un comentario de que Katy no ha querido enfrentarse a Mechita, la cachetoncita de las chicas de Guavella. Eso es lo que se está diciendo por ahí. Y bueno, ¿qué habrá de cierto? Ya más adelante nos estaremos informando. Terminó, compañeras y señores. Terminó el partido. La chica de Guavella. Con el triunfo para las chicas de Guavella por dos goles. Acero frente a las chicas de Star. Bueno, tío Víctor ha ganado las chicas de Guavella. Quedó atrás las chicas de Star. Una retirada dolorosa para ellas. Están celebrando el triunfo de las aguas bellas. Bueno, como lo dijo el productor, lo dijo el manager en la casa. En la cancha. Sí, por acá vemos a Matilde también, que ya está viniendo a Matilde. Bueno, muy feliz por el triunfo, ¿no? Sí, muy feliz para ganar este partido. Luis de Cuau, la apuesta, Luis de Cuau. Y ahora estás en condiciones de enfrentar a otro grupo de chicas de Guavella más adelante, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Claro que sí, ahí está la integrante, después la palabra de la integrante de las chicas de Guavella. Sí, ahí está. Ahora, ¿quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Sí, está... Sí, ahí está.